Nos hemos acercado con mucho cuidado para mostrar más en detalle lo que ocurrió, como usted decía, por la construcción de una edificación vecina. Mire, este local comercial de alfombras quedó totalmente destruido, las paredes caídas, ladrillos, vidrios rotos sobre toda la calle y sobre todo también, por supuesto, la materia prima, la cantidad de alfombras que quedaron allí atrapadas. ¿Por qué ocurre esto? Precisamente por la edificación que se construía justamente al lado, esta que están viendo ustedes, esta profunda excavación fue la que habría generado ese colapso de las estructuras vecinas. Aquí se estaría construyendo una edificación también comercial, una obra grande que ya se venía adelantando desde hace meses aquí en la localidad de Barrios Unidos, pero que infortunadamente termina por ocasionar esta emergencia que afecta a tres locales comerciales. Uno, el de alfombras que estábamos viendo hace unos minutos, pero también al lado del de alfombras hay otro local comercial de muebles y colchones. Y en la parte posterior, la que da justo con la carrera 30, una iglesia cristiana que también se ve afectada en su estructura. Están viendo ustedes las imágenes, es bastante impresionante cómo quedó destruida las edificaciones, los comercios que llevan aquí años, según nos cuentan los comerciantes del sector. Esta es una cuadra, estamos en la altura de la calle 74 con carrera 50 y hay que decir que es una cuadra bastante comercial y pues que en este momento registra esta situación. Al lugar ya ha llegado la policía de Bogotá, lo tienen acordonado el sector a la espera, por supuesto, que también lleguen demás entidades del distrito para continuar atendiendo esta emergencia que se registró hace pocas horas sobre este punto, la localidad de Barrios Unidos. Acordonado el sector, este es el panorama, por el momento no se reporta ninguna persona lesionada, más que estos daños materiales en las estructuras y en las edificaciones. Son las impresionantes imágenes que nosotros registramos a esta hora de la mañana. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.